Buenas tardes, nos encontramos en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cuando son exactamente las 12 y 53 de hoy lunes, para informar al país desde la madrugada de hoy. Estamos en blanco proceso de la operación que se desplegó a nivel nacional, conocida como ataque al gorgojo, la misma busca desmantelar redes de corrupción que atentan contra la alimentación del pueblo. Ha sido una instrucción del comandante presidente Nicolás Maduro Moro, que no delegó, no descansar hasta erradicar el fenómeno heredado de la corrupción en cualquiera de sus expresiones. Hemos desplegado 965 funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia en 53 establecimientos en esta cadena de servicio alimentario público en todo el país. Esta acción forma parte de la misma operación a gran nivel que se inició pasado 31 de enero, donde fueron capturados los cabecillas de una mafia de economía criminal que desvieba productos dirigidos al pueblo, a la red privada y que se lucraba con ello. Esta mafia ha dado aportes importantes a la investigación en sus declaraciones y han servido para continuar en las investigaciones que nos han permitido desarrollar esta operación especial, el ataque al gorgojo. Nosotros estamos decididos y vamos contra todos los bandidos y que nadie se aproveche de esta circunstancia en la que con un petróleo a 20 dólares hacemos un gran esfuerzo para producir alimentos. Que nadie se declare entonces que es un perseguido político, ni del sector privado, ni del sector público, porque estamos decididos a enfrontar este flagelo. A esta hora, el parte arrojado por esta operación nacional contra la corrupción es el siguiente. 49 personas detenidas en diferentes procedimientos, quienes se encuentran en proceso de investigación por estar presuntamente incursos en delitos tipificados en las leyes vigentes. En el estado Miranda, cuatro detenidos, el gerente de la tienda de abasto bicentenario en Guarenas, el técnico de operaciones, el jefe de la carnicería de comercio de la tienda del abasto bicentenario de Guarenas. Ahí detectamos la irregularidad de acaparamiento de productos cárnicos. 7.000 kilos de porcino pernil y 600 kilos de pollo aproximadamente. Gran cantidad de papel sanitario acaparados. Han debido ser vendidos en diciembre. En el estado Zulia, seis detenidos. El gerente del abasto bicentenario de la tienda 5 de julio, Maracaibo. El gerente del abasto bicentenario de Metrosol. El gerente del abasto bicentenario de Costa Verde. El gerente del abasto bicentenario de Perijá. El gerente del abasto bicentenario de Cabimas. Y el gerente del abasto bicentenario de Lagunillas, Estado Zulia. Todos en delitos relacionados con la economía criminal. En el estado Monagas, en la operación Ataque el Gorgojo. Dos detenidas. La subgerente del abasto bicentenario Centro. En el centro comercial Monagas Plaza de Maturín, Estado Monagas. Y la gerente del abasto bicentenario del centro comercial Monagas Plaza de Maturín, Estado Monagas. En dicho abasto se localizaron bultos de pañales, papel higiénico, bultos de espagueti, margarinas, champú y toallas sanitarias. En el estado portuguesa, tres detenidos. El gerente del abasto bicentenario de la avenida Hunda, Municipio Guanar, Estado Portuguesa. Se detectaron irregularidades en la documentación. Y en el abasto bicentenario de Acarigua, por encontrarse incursos, delitos tipificados en la ley contra la corrupción. El gerente y el sugerente. En el distrito capital, cuatro empleados. El gerente y el sugerente, productos sin despachar presuntamente que serían utilizados para el bachaqueo. Ahí encontramos 6.100 toneladas de la marca Harina Pan. 10 toneladas de azúcar. 864 kilogramos de pasta larga. 800 kilogramos de margarina. Y en este abasto igualmente se consiguieron cuadernos y notas con registros telefónicos de una red de distribución ilegal de productos. De la cesta básica, conocidos como bachakeros. En el estado Vargas, cuatro detenidos. El supervisor de víveres encargado de la tienda. El supervisor del almacén. El coordinador de seguridad. El encargado de recibir la mercancía. Este abasto bicentenario en el centro comercial litoral, ubicado en la avenida Sublet, parroquia Maiketía. En Valencia, estado Carabobo, un detenido, el gerente de Abasto Bicentenario, avenida Bolívar, por encontrarse discurso en delitos tipificados en la ley contra la corrupción y la ley de costos y precios justos. En total, en esta fase inicial de la operación ataque al gorgojo, 49 personas detenidas en la relación que ven en pantalla, 7 en Anzuategui, 4 en Aragua, 5 en Bolívar, 1 en Carabobo, 4 en Distrito Capital, 2 en Lara, 2 en Mérida, 4 en Miranda, 2 en Monaga, 3 en Portuguesa, 3 en Sucre, 2 en Táchira, 4 en Vargas, 6 en Zulia. En total, 49 aprendidos en 40 abastos bicentenario operativos, 3 inoperativos, 5 centros de acopio principales, 3 centros de acopios menores, 2 centros de acopio operativos para un total de 53 instalaciones donde nos hemos desplegados. Recordamos a nuestro pueblo que el año pasado dimos más de 200 golpes al crimen organizado con fines políticos, a través de nuestro cuerpo de inteligencia, a través de nuestro cuerpo nacional contra la corrupción, los cuales en sintonía con el pueblo desmantelen y seguirán acabando con redes de corrupción que buscan desestabilizar la paz del país. Este gobierno es y será garante de la seguridad alimentaria del pueblo a precios justos, tal como se nos ha instruido. Estaremos vigilantes para erradicar cualquier mafia traidora que quiera lucrarse y obtener beneficios particulares a costa de los más vulnerables. Quienquiera que sea que atente contra la justa distribución de productos de primera necesidad del pueblo, será descubierto y pagará por sus delitos. Hacemos un exhorto a los responsables de estas fechorías a no declararse como perseguidos políticos, sean del sector público o del sector privado. Les invito a ver un video de las operaciones que continúan en pleno desarrollo. Actualmente los cuerpos de seguridad conducen allanamientos en diferentes sectores. Por favor, el video. El abasto bicentenario de esta misma sentado en Julia, uno de sus gerentes, está siendo aprendido por los cuerpos de seguridad. El mismo policía, con su conducta y en su actuación, con las leyes vigentes. Los protocolos que han dado, las botas impresoras en la primera fase de la operación, por favor, han sido importantísimos para nosotros. Iremos a todos los niveles, uno tras uno irán cayendo. No es posible que este engendro de roaming hood, pobres que roban a pobres para llevar comida a ricos, sigan creciendo en el país. En el estado Táchira, igualmente, los gerentes siguieron, ¿verdad?, ocultando la mercancía. Y aquí, en el abasto bicentenario de Lagunillas, estado Zulia. Con el aporte de la exploración popular, el pueblo, con la información permanente, el cual agradezco todo el trabajo que hicieron para llegar a éxito a este fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 Muchas gracias. Te doy el pase a estudio.